Vas, cuando tú quieras, cualquier pedacito Flawless creation Glossy-eyed, bright, smiling, melanin Energy contagious You got me oh so anxious Sun is falling, trees are whispering Night is coming, are you listening? Sun is falling, the trees are whispering The night is coming, tell me are you listening? This must be love, love, love at first sight You're making me jealous, and I don't know why This must be love, love, love at first sight You're making me jealous, and I don't know why I don't know why My hermano, eh No, yo pensaba que era yo que cantaba aquí, pero me han ganado Me han ganado Yo soy una mierda So before we get out of here, tell me something What motivates you to keep on making music? What motivates me? Um, I don't know I am, I have, there's something deep within me that doesn't allow me to think about anything else There's something that controls me, algo, algo que It's beyond me You know, I didn't, I didn't choose this life And I, I'm just kind of Estoy tratando de De acercarme más a lo que siento Y aprender a A manejarlo A manejarlo Y a entenderlo Y a escucharlo Y a Yeah, I mean, that makes sense Perfect Do you got anything else coming out? Anything Something new Something new, new music Yes, yes So, mucha de la música que he lanzado es más a lo R'n'B, Neo Soul Una de esas canciones que, la que canté ahorita Pero ahorita me estoy metiendo ya más a lo latino Me estoy metiendo Y por eso son los covers ya que están más en español En ese proceso estoy ya De meterme más a, un poquito al reggaetón Y empezar a, a encontrar un fusion Con la producción Ok, perfecto Y en donde podemos encontrar las redes? Sabe que aquí te encuentra todo el mundo Aquí En Instagram En TikTok En todo Baz Valencia B-A-Z-Z Ustedes saben que lo que él quiere decir Que vayan a Israel Vayan a TikTok Ustedes, los que están ahí Ustedes Vayan a Israel Vayan a TikTok Baz Valencia Vayan allá Si quieren verlo en YouTube es lo mismo YouTube Baz Valencia Ustedes van allá Suscríbanse Le dan like Le comentan Oyen la música Bailan Si pueden bailar O se la cantan a las mujeres Si pueden cantar Si no pueden cantar Quédense callados No pasen vergüenza Y den play Den play Negro Vámonos de aquí That was good 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 That was good